Hace años nos hemos acostumbrado a ocupar este espacio para diversas actividades. En especial los días viernes o vísperas de festivos se carretean. Es bueno distraerse, pero... Esto ocurre todos los fines de semana y alguien limpia por ti. Por lo tanto, te sugerimos lo siguiente. 1. No dejes fasura. Ordena y limpia. Nadie lo hará por ti. 2. No llegues a ese estado. Y si lo haces, limpia. 3. Cuidarte es importante. Pero no dejes basura. Yo sé, un pajarito me dijo que ustedes traían chaguitos y dejaban todas las botellas en el suelo. Dejaban las salas sucias, se lo entran para el edificio. Me dejan los baños. ¿Para qué les digo cómo me los dejan? ¿Ustedes saben cómo me los dejan? Sí, saben. Porfa, les pido, apóyennos, echen las cositas en la bolsita de la basura, esas bolsitas negras para que no se vean lo que echan, y las amarran y las dejan al ladito del basurero. ¿Qué les parece? Un esfuerzo, un poquito de esfuerzo, va a ayudar a que ustedes digan, oh, los chiquillos que son educados, son muy buenos niños. Gracias, chiquillos, y me alegro mucho.